Es imperativo que una persona en un estadio oncológico elimine la convergencia molecular porque si seguimos consumiendo moléculas en forma de convergencia, seguimos produciendo insulina y al producir más insulina y más descontrol hormonal, seguimos complicando el cáncer y el cáncer nos sigue complicando el herpes. Entonces, por eso es lo más importante aquí, lo que tienes a tu alcance es eliminar la convergencia molecular. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes y luego poder ayudar a los demás. Aquí tenemos entonces la segunda pregunta que nos hacen, nos la hace arroba margarita cabrera y ella nos dice Buenas tardes doctor, mucho gusto, soy Patricia Martínez, edad 64 años, tengo herpes de contacto, me dieron tratamiento pero se me complicó con un cáncer linfático que me recomienda, gracias doctor, bendiciones. Bueno, esto es algo muy importante, fíjense que todo hay que ponerle, digamos, como les decíamos al inicio a la otra persona que nos hablaba sobre la artritis, el origen, o sea, de dónde nace la condición. Por eso nosotros en el programa completo hacemos mucho énfasis en la asesoría de ir a la causa, o sea, de examinar la historia clínica, leer la historia clínica, enseñar al paciente a entender su historia clínica y con esa información poder ver el origen de la condición. Probablemente el herpes, que ya nos menciona, no se suscitó primero, o sea, primero quizá fue ese cáncer linfático, ese linfoma, y de ahí nació el herpes, pero primero fue diagnosticado una cosa que la otra. Entonces, ¿qué sucede? Un herpes por lo general es consecuencia de una neutropenia, es decir, que nuestras defensas se bajan, nuestras mucosas se abren, se vuelven más permeables, e ingresa un virus, en este caso el herpes, y nos puede dar esto que aquí en Colombia llamamos culebrilla, o nos puede dar un herpes zóster. Eso generalmente es porque se nos bajan las defensas, pero fíjense que ella nos habla de que tiene un cáncer linfático, entonces probablemente el síntoma que la llevó al diagnóstico del cáncer fue el herpes, pero no fue al revés. En este caso, obviamente tener un linfoma, pues ese linfoma hace que la persona tenga un cambio en el pool de células, tanto la línea roja como la línea blanca, y al tener ese cambio, pues la persona queda quizá con algún compromiso en alguna formación de células por darle prioridad a otras, y a eso es a lo que llamamos generalmente un linfoma, o un cáncer linfático, entonces efectivamente eso es lo que le generó el herpes, pero no al revés. Entonces por eso siempre hay que buscar el origen, y buscando el origen de la condición podemos tratarla de una manera más eficiente, en este caso obviamente con el servicio de hematología, con el servicio de hemato-oncología, y según lo que define el hematólogo, el oncólogo clínico, el servicio de alimentación molecular con nuestros nutriólogos clínicos, lo que busca efectivamente, aparte de enseñarle al paciente en el programa completo a entender su historia clínica, es cómo va a ser su proceso de alimentación molecular durante las diferentes etapas del tratamiento médico, en este caso si se va a hacer quimioterapia, si se va a hacer algún tipo de radioterapia, si se necesita algún tipo de intervención quirúrgica, entonces por eso es importante que le decimos al paciente que compre probióticos, que compre glutamina, que compre aminoácidos, que suba las proteínas, pues todo eso puede servir y todo eso puede ser bien encaminado, puede haber una buena intención, como la buena intención que tiene la persona que vende jugo de naranja con zanahoria, esa persona cree y está convencida que está vendiendo salud, porque está vendiendo una fruta con una zanahoria y está vendiendo vitamina C y está vendiendo en este caso, pues, betacarotenos, esa es una buena intención, pero fíjense que haríamos en este caso una buena intención dándole al paciente con herpes y con cáncer, hacer probióticos, aminoácidos y darle sustancias sin enseñarle a comer, sin enseñarle a usar las moléculas, la buena intención se pierde, entonces por eso todo debe ser realmente encaminado según la condición del paciente, en este caso, pues, a Patricia no te podría recomendar en este momento absolutamente nada, porque desconozco efectivamente tu historia al clínico y lo primero que yo te puedo decir es que lo más importante que tienes a la mano con estas conferencias es eliminar la convergencia molecular.